Ya. Esta hojita, hijos, es la tarea del día de hoy. Lo que ustedes van a hacer es delinear los números del uno hasta el seis. Ya. Está facilito. Así de que no van a tener ningún problema para poder hacer. Ya, corazones, esa es su tareita para el día de hoy. Ya terminando el Zoom, lo pueden hacer.